Sigamos juntos y vamos a estar mejor Sigamos juntos y vamos a estar mejor Guadalajara es nuestra tierra, tenemos que luchar Para que cada día sea un mejor lugar Tendremos muchos más empleos y también seguridad Queremos acabar con la desigualdad Sigamos juntos y vamos a estar mejor Sigamos juntos y vamos a estar mejor Ramiro Hernández es el pueblo, solidario de verdad Hombre de lucha y palabras sin dudar Por eso es que en julio primero por Ramiro hay que votar A presidente municipal Sigamos juntos y vamos a estar mejor Sigamos juntos y vamos a estar mejor Guadalajara es por tu gente Ramiro Hernández a presidente Guadalajara se ve y se siente Ramiro Hernández a presidente Sé que si estamos todos juntos Esta es la oportunidad Para seguir a paso firme y mejorar Unamos fuerzas con Ramiro Unamos fuerzas con Ramiro Todos vamos a ganar Ramiro por Guadalajara hay que votar Sigamos juntos y vamos a estar mejor 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 ¡Gracias por ver el video!